No, quería contarles que hoy me fui a... Automático, ¿no? Donde el perro a... Che, automático. A quitarle los puntos y me quité en taxi. Ah, llevo un carro ahora. Y el taxista se me echó con... Contigo. Con otro taxista, bro. Voy yo, Carlos. Tú quédate. Voy yo, voy yo. Ahí va, ahí va. Carajo. Puta madre. Uy, todos fallamos, bro. Qué bestia. Cerquí, te deja amar, ¿ves? Carazo. Me estoy amando, bro. Qué boleta, porque... Mira, mira, mira. ¿Qué haces, bro? Estás jugando pésimo, bro. Voy yo, Carlos. Voy yo, voy yo. ¿Qué es? Ahí va, cuidado. Ahí está Sergio, ahí está Sergio. Después, esperando el rebote. Intucional. Y bien Carlos. Vamos para el otro lado, esa. No, no. No. Oye, muchachos. Y otra. No. Qué golazo. Tuve pero, ye. Estoy imparable. Mira qué coló a Carlos. Intratable, ah. Intratable hoy, eh. Tú vas, tú vas, Carlos, tú vas. Ya, es el otro tuyo ¿Lo mataron? Los dos murimos No, puta madre, le di mal ¿Crees que ser que es tan molesto así? Está asado Ya madre Ahí se habla Puta madre Voy a intentar componer este equipo al hombro Puta madre, tomate de mierda Sorry, sorry ¡Carajo! No, no, no ¡Hola! Gracias Carlitos Mira que regalito de navidad Mira el regalito Ahí está, ahí está, gracias Ahí está Ah, Sergio también ¿Fue gol de Sergio? Me metí el pulso, Sergio Chicha, pensé que había sido Carlos Vas tú, Carlos Vas tú, vas tú, vas tú Yo estoy volviendo, man Vas tú Jajaja Cuidado, cuidado con el bote Uhhh Carajo Esto es malísimo Puta madre Lo partido anterior No, que El Dream Team Que los perros Otra puta que estoy malo Que había cambiado de fichaje No, falles Puta madre Que te he hecho puta Carajo Bien, carajo Légatela 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 Con todo Con todo Con todo Tuya Ahí tu Drilling Tu famoso Drilling Eso Lo saqué volar Ay, qué imbécil Carajo Cuidado, Carlos Cuidado, cuidado Entra lo estudio Bien Que bien Que bien Calidad, Pe, Per Gracias, Sergio Golazo Golazo Chievo Ay, qué vergogna me envié que fue? hay que ser el que está atraso viendo por teléfono jugando voy yo nadie lo puede creer no he subido vamos Carlos estoy de cabeza no tengo turbo mierda por putas que giro opa no Carlos le he dicho le he dicho le he dicho le he dicho ya ya no 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 carajo no 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 puedo creerlo salte de casualidad no la cae la cae la cae la cae la cae salte no se porque se me ocurrio apretar x y se empieza a apretar b en vez de apretar a apretar a b en vez de apretar a pero calmo la cae yo la cae pero yo voy a tener seguro vas tu vas tu vas tu tu crees oh no lo se que uy la puta weon no es que la huevo corre carlo por favor esto es un huevo ya no puta madre No puede ser, no podemos atacar a Males Ya, mierdas Ya Carajo Escuchate No, tenis mal Voy yo, voy yo, voy yo No, voy yo, voy yo No, voy yo Carajo, no No, falle, puta madre, no puedo creerlo, se me cambié de cámara Al menos no fue golea Quédate, ¿tú crees? Ay, puta madre Uhhh Calidad, perro Calidad, perro Una, 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 una Ya quedo dos octavales 44, pk, uff Pk, listo, puedes poner listo Puedes poner listo, mierda Puedes poner listo, mierda Veamos, veamos, Cristina, Cristina, Cristina ¿Estás malo, Cristina? ¿Estás malo? ¿Estás mal mierda? Ni casi, no sé Hasta mal, mi compadre Mi compadre, con ojito ¿Estás malo? Pedro